¿Quién está detrás de la carestía en el precio de los frijoles? Es la pregunta que desde hace meses se hacen decenas de miles de nicaragüenses cuando acuden a los mercados. Álvaro Navarro conversó con comerciantes, productores y consumidores, y nos cuenta la historia en este informe especial. José Luis Torres vive en el barrio Vía Reconciliación. Para mantener a su familia trabaja como guarda de seguridad durante las noches. Tiene un salario de 4.000 córdobas que en el mercado cada día le rinde menos. Para poder mantener un hogar tengo que trabajar soldadura, o sea los libritos que tengo. Para poder comprar, sustentarlos un poco, no a la alimentación como al tiempo de antes, que es más barato todo. En realidad está encarecida la vida. José Luis tiene que soportar el alza en los precios de todos los alimentos, pero hay uno en particular que se ha vuelto un lujo. El precio de los frijoles está por las nubes. Con esto que llevo son para dos días, tres días nada más. Son dos libritas nada más, y somos cuatro, antes sí podíamos comprar más, pero ahora no. La historia se repite diariamente en miles de familias de todo el país. Los frijoles están a punto de desaparecer de la dieta popular. Antes compraba seis libras para la quincena, hoy compro dos para la quincena. Está a 2.150 el quintal y a 23 la libra. Por el momento no se puede consumir. Se está comprando caro, pero es que está caro porque hay escasez de producto, no entra producto casi. En los barrios, las familias tienen una última alternativa para poder comer este producto, las ventas de frijoles cocidos que se venden en raciones de 10 córdobas. María Elena Martínez vende frijoles cocidos en el barrio 18 de Mayo. En esta olla, todos los días cuece 15 libras de frijol rojo. En promedio, le dejan una ganancia de 100 córdobas. Irónicamente, la carestía hace que aquí la gente compre más. Porque cuando están más baratos, a veces la gente compra y cuece. Mientras que ahora están más caros, ya ellos entonces mejor los compran cocidos. Y la leña es cara, los frijoles caros, todos caros. Entonces, para que se vende un poquito más así. Pero de todas formas, el incremento se lo aplica a sus clientes. Le hacen así al pocillo. Así, entonces le digo, mire, no se asusten, porque están más caros los frijoles. Entonces, yo por eso les doy menos, porque están más caros. Porque si yo les doy lo mismo, entonces no voy a ajustar para comprar la misma medida que compraba. Lo que damos por 5, lo damos a 10 córdobas. Y gente pobrecita, que me dicen que les vende 5 córdobas, yo les vendo la mitad de la taza, y de hecho sopita, para que ya ellos ya coman así con el arrocito y la sopita, y ya ellos ajustan. Algunos dan la vuelta y no lo llevan. Algunos ya saben que está caro y lo llevan. Pero sí se ha bajado. Porque si antes vendíamos 150, ahora se venden 100 córdobas, 90 córdobas, se baja la venta. Esto eran 5 pesos. Ahora son 10 córdobas. Tenemos que reducirlo. Tenemos que acomodarlo con un poquito. La familia es grande y estamos sin chamba ahorita. ¿Cada cuánto compran 10 córdobas de frijol? Diario, diario, en la mañana y en la tarde. El alza imparable del frijol se acentuó en los últimos 5 meses. El precio de la libra alcanzó los 23 córdobas, cuando en enero se cotizaba en 8 córdobas. Una variación que presuntamente es causada por el desabastecimiento, pero hasta ahora nadie explica con certeza a qué se debe la escasez. Según las cifras oficiales, en las cuatro cosechas del año pasado se produjeron más de 4 millones y medio de quintales de frijol rojo, en un país donde se calcula que con 2 millones y medio se cubre el consumo local. Poco salió producción de frijol rojo, solo frijol negro. Ese es el problema. Son tres factores, hubo una exportación de frijol, hay acaparamiento y también el cambio de matriz, porque se incrementó en 70 mil manzanas lo que es el frijol negro. En círculos oficiales se intenta restar importancia al incremento en la producción del frijol negro, pero en los mercados todo mundo comenta el esfuerzo que hizo el gobierno para incentivar a los productores a sembrar este grano, que serviría para cumplir los compromisos de enviar 750 mil quintales a Venezuela. Se les dio incentivo en billetes, en semillas para sembrar, y les dieron promesa de que iba a haber un buen precio en las plazas para exportarlo. El gobierno le dijo que le iba a pagar 850 el quintal. Con eso se sabe que ese producto le rinde más que este, y entonces ellos sacaron el valor y la cantidad que podían hacer y entonces sembraron más. Tenían un convenio, pero al mirar que allá tuvieron suficiente producción, entonces le dicen, no te compré el frijol, no te lo compré y te lo compré más barato, entonces por eso se quedó el frijol negro. Al final hubo una sobreproducción de más del 50% que las cooperativas intentaron colocar en otros mercados como el de Estados Unidos, pero la empresa Alba Alimentos, ligada al gobierno, que mantiene el monopolio de la exportación a Venezuela, intentó condicionar el manejo de la cuota, ofreciéndoles a los productores un precio más bajo. Mejor dicho, están encachimbados, mejor dicho, porque les dieron a sembrar el negro para comprarse, y no se lo quieren comprar ahora. Todos sabemos que ha habido una promoción para orientar el frijol negro a Venezuela, y yo creo que no es malo, siempre y cuando no se desincentive la prioridad que está exigiendo el pueblo, que es su frijol rojo. El problema del frijol rojo hoy es un problema de comercio y no un problema de producción. Producción ha habido suficiente. La prueba está que todos los mercados van a encontrar frijoles rojos. ¿Qué significa eso? Que en algún lado se está acumulando o reteniendo la salida del frijol para que el precio suba cada vez más. El gobierno acusa a los comerciantes intermediarios como responsables de la escasez de frijoles, pero no ha tomado ninguna acción para identificarlos o para enfrentar el problema. En El Salvador también el frijol está a 23 cuartos a la libra, y hay escasez de frijoles. Y en Honduras hay escasez de frijoles, y Honduras está teniendo que tomar medidas. Entonces parece que hay alguna mafia que está acaparando los frijoles de toda la región para especular. Así que, ojo al Cristo, donde sepamos que hay bodegas raras... ¿El gobierno no ha considerado tomar medidas también en ese sentido? Pues yo me imagino que debe estar averiguando lo que está pasando, porque la cosecha que se esperaba de frijol rojo era suficiente para mantener nuestros niveles de exportación y cubrir el consumo nacional. Sí, pero incluso el mismo gobierno está haciendo negocios con el pueblo, porque imagínate que el frijol que él lo compró, lo compró a 800 y a 700, lo está dando a 16. Entonces es el mayor especulador que tenemos, y es el que tiene grandes cantidades de frijoles comprados. El precio del frijol en el comercio está a 2.300, 2.400 Córdoba, el quintal. A nosotros los productores, el precio mayor que se nos pagó fue de 1.400. Esa diferencia de 1.000 Córdoba, ¿dónde están? Alguien las tiene. Y alguien entonces se está enriqueciendo del sudor de los campesinos que producen y se está enriqueciendo del sudor del consumidor que tiene que alimentarse. ¿Quién es el que lo saca a ese precio? La Asociación de Productores y Exportadores APEN demanda que se investigue a los posibles acaparadores que se mueven en el comercio informal. Se ha detectado algún tipo de elemento oscuro que en el argot de mercado se le puede llamar agiotistas. Estos son personajes ajenos a las cadenas de valor. Él aprovecha situaciones fortuitas para ganar cantidades grandes de dinero con el comercio, acaparando y escondiendo la producción para sacarle en el momento más adecuado. Eso sí que es penado por la ley. Si la gente sabe de nombres, que lo denuncien públicamente. Porque no es lo mismo decir yo sé que alguien tiene frijoles o tiene cualquier producto y lo está acaparando a decir, como debe decirlo todo un buen ciudadano, yo sé que fulano de tal tiene acaparado el frijol. Y pongamos la denuncia. En los corrillos de los mercados se menciona a dos grandes comerciantes de granos básicos como los únicos con la capacidad para acaparar los frijoles. Yo sé que Luisón sí es uno de los comerciantes fuertes. Es que él es uno de los exportadores, él y el otro, Yoni. Ellos son los exportadores, dos exportadores más grandes que hay dentro del mercado. Ese es el que está distribuyendo el frijol que está entrando ahorita. ¿Y ese cómo lo distribuye? El frijol lo tiene en las bodegas del Oriental. Tiene bastante producto. Según dicen, tiene entre 45.000 quintales y 35.000 quintales. Esta semana intentó conversar con Luis Urrutia mientras él rondaba el sitio donde se ubican sus bodegas en las que supuestamente está el frijol almacenado. ¿Cómo está, don Luis? ¿Qué tal? Mire, es que andamos buscándolo para ver cómo está el tema de la venta de frijoles acá, Ori. ¿Cómo se hace frijoles, Jacopo? ¿No sabe frijoles? No sé frijoles. ¡Embriado de su... Pero dicen que usted compra bastante. ¡Corre! Los pequeños comerciantes sostienen que Urrutia tiene vínculos directos con el gobierno para suplirle de granos básicos. Él es el más fuerte de aquí, entonces él tiene... Ustedes que por el mismo dinero usted tiene amistad. Y eso sí es. Ahora, ¿y cómo dice el MIFIC? Que andan buscando esas bodegas y al fin parece que no lo encuentran. Y ellos son los mismos. Ustedes saben que usted es socio conmigo, ¿cómo me va a echar al fuego? No puede. Los mercados se tratan de una mafia cuando se hacen estas cosas así, pero lo fregado es decir, porque hay gente que trabaja con el gobierno. Hay que fregar echarse enemigos a otros por alguien que ni siquiera la autoridad te va a proteger. Estamos aquí, estamos en una sin remedio. Todo el mundo tiene que callar a la fuerza, aunque vos no querrás, tienes que callar. Toda esta gente es alia de gobierno, porque un pobre negociante no puede comprar una cantidad tan grande, que es el claro. El Consejo Superior de la Empresa Privada coincide en demandar al gobierno una investigación sobre quiénes son los acaparadores del frijol, pero hasta ahora no obtienen ninguna respuesta. No hemos tenido un posicionamiento del MIFIC todavía alrededor del tema de sus investigaciones con los niveles de acaparamiento. Mientras la política gubernamental se mantiene en un limbo en cuanto a si persigue o protege a los especuladores, los gremios de productores apuestan por un cambio en el sistema de comercialización que permita, en la medida de lo posible, eliminar a los grandes intermediarios. Nosotros estamos trabajando en asociar a los productores para que ellos puedan salir directo al mercado y acercarse lo más posible al consumidor. Debería haber en todas estas organizaciones de defensa del consumidor, de defensa de los precios, etc., etc., para que la organización de consumidores pueda comprarles directamente a las organizaciones de productores. Y así evitar que estos intermediarios que andan buscando cómo echarse los reales a la bolsa salgan a especular con los precios. No existe por ahora ninguna respuesta y ninguna política estatal que permita detener el ritmo alcista de los frijoles. Y muchas familias ya están pensando en un alimento sustituto en su dieta cotidiana. No existe por ahora ninguna diferencia. No existe por ahora ninguna diferencia. No existe por ahora ninguna diferencia.